Gambeteros, esta semana es espectacular por una simple y sencilla razón. Regresa a la Champions League después de algunos meses de espera. ¿Cuál es el partido que más te ilusiona de esta semana? Cuéntame en los comentarios. Y el que no comenzó muy bien su semana fue el presidente del PSG, Nasser Alkelefi, porque en su llegada al hotel de concentración del Barcelona fue insultado por aficionados culés. Chequen nada más. A mí no me gusta que insulten a nadie, pero al que hace, mira lo que le han dicho. ¡Fueron las cámaras de golazo de gol que captaron los insultos que lanzaron al presidente del club parisino. Obviamente los culés están bastante molestos después de las múltiples declaraciones que han hecho los parisinos con su deseo de ver a Messi en el PSG. Un duelo de mucho humor, vol que veremos mañana, gambeteros. Aunque tristemente no podremos contar con Neymar ni tampoco con Angelito Di María, ¿Quién se llevará este primer partido? Y hablando de Ney, no se pierdan las nuevas aventuras de Neybar y Mbavuay. Se fueron de rumba juntos. ¿Qué habrá pasado en la primera fiesta de Mbavuay? ¡Salud, ciña! ¡Aquí viene nada mayor que una calpiriña para comenzar la noche! ¿Cierto, Mbavuay? ¡Por Dios, Neymar! ¿Me quieres envenenar? ¡Atento, Mbavuay! ¡Mira lo que viene ahí! ¡Hola, guapos! ¿Por qué tan solitos? Para ver este y más sketches, vayan a nuestro canal de Ubaldo MX. Aquí les dejo todas mis redes sociales. Les tenemos muchas más noticias y una nueva sección gambeteros. Además, seguiremos platicando del tema Messi y Neymar porque el brasileño le llamó al astro argentino. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a La Gambeta y además te recuerdo que la semana pasada, algunos integrantes del Gambet Team hicimos nuestras predicciones de estos octavos. Para que vayan a ver el video, porque el que pierda se llevará un castigo que ustedes nos ayudarán a elegir. Por lo mismo, voy a seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente de las dinámicas. Y ahora sí, arrancamos con Gambet News. Marca ha revelado más datos del contrato de Luis Suárez con el Atlético de Madrid. Como les comentamos en gamenios pasados, se reveló que al llegar a 15 goles recibiría un millón de euros. Y al alcanzar los 16 goles, sería otro premio más a su cartera. Pero ahora revelan una terrible cláusula que le permite al uruguayo irse este mismo 30 de junio. Si es que así lo desea, tiene que importar que tiene un contrato todavía de dos años. La verdad se ve complicado que ejecute esta cláusula porque la está rompiendo en Madrid. Pésimas noticias para el Real Madrid y Zidane, porque Dani Carvajal se ha lesionado nuevamente. Y fue durante el partido del fin de semana donde el Madrid enfrentó al Valencia y ganaron 2-0, pero perdieron a un hombre importante. Según informa el club, Carvajal sufre una afectación en el tendón. Aunque no se dio una fecha estimada de cuánto estaría de baja, algunos medios dicen que podría ser dos meses. ¡Auch! Fuerte golpe. Como se los dije al principio del programa, esta semana regresa a la Champions League y por eso mismo se presentó el balón con el que se jugará a partir de esta ronda de octavos de final, denominado como el Final Istambul 21. Y el diseño está inspirado en el balón estrellado que se usó por primera vez en el 2001. ¿Les gustó? Es una belleza, Gambeteros. El Borussia Dortmund está pasando por un muy mal momento, Gambeteros, tanto económico como futbolístico. Y el que salió a dar la cara después de las últimas derrotas del Dortmund es su estrella Erling Haaland, que fue bastante rudo con su autocrítica, advirtiendo que si siguen jugando como en los últimos partidos, no tendrán posibilidad alguna contra el Sevilla. Hablando de la Bundesliga, tremenda noticia se hizo oficial el día de hoy, y es que Marco Rossi deja de ser técnico del Borussia Mönchengladbach para ser el nuevo entrenador del Borussia Dortmund. Así es, Gambeteros, de Borussia a Borussia. Ambos equipos están en octavos de final de la Champions League y los rumores se vienen escuchando desde hace algunos días, pero fue el propio Gladbach el que salió a confirmarlo a través de un tuit. Según cuenta Corriere de los Sports, Hakim Zayech está dispuesto a forzar su salida del Chelsea porque aseguran que se siente fuera de los planes de Thomas Tuchel, e inclusive comentan que pronto se reunirá con Marina Granosaica, la encargada de quién llega y quién sale del club. La verdad, se ve complicado que en tan poco tiempo deja el Chelsea, y más por la cantidad que pagaron los Blues. Probablemente como sesión no es tan descabellado. ¿Ustedes qué opinan, Gambeteros? Las alarmas por James Rodríguez se vuelven a encender, y es que el fin de semana salió lesionado del tobillo izquierdo. El colombiano jugó únicamente 68 minutos en la derrota del Everton contra el Fulham 2-0. Tuvo que ser sustituido después de un choque contra el Tocin, donde su tobillo izquierdo se dobló y a partir de ahí no estuvo al 100. Gambeteros, mañana es día de Champions, pero antes de que lleguen estos partidos de la justa europea, queremos mostrarles un panorama de lo que está ocurriendo en el fútbol europeo liga por liga, pues las tablas se siguen moviendo, y esta jornada han pasado cosas interesantes. En la Premier League la tabla está de la siguiente manera. El Manchester City es puntero con 53 puntos tras reventar al Tottenham 3-0 este fin de semana, seguido no tan cerca por el Manchester United y el Leicester City, ambos con 46 puntos. Chelsea toma el cuarto lugar, y la mala racha de Liverpool lo ha dejado hasta el sexto puesto. En la Bundesliga, el Bayern sigue de puntero, seguido de cerca por el Leipzig, y Frankfurt en tercero, seguido por el Wolfsburgo, y el Everkusen, el Borussia Dortmund, se encuentran en sexto lugar de la Bundesliga con apenas 33 puntos. En la Liga, el PSG sigue sin tocar la punta de la tabla, pero ahora solo lo separa un punto de Lille, el León en tercera posición con 52 puntos, seguido del Mónaco y del Rennes. En la Liga, el Atlético sigue de puntero con 54 puntos, Madrid y Barcelona en segundo, y tercero respectivamente con el Sevilla, pisando a los culés por un punto. Aunque quizá el movimiento más interesante de la tabla de posiciones es el de la Serie A, con la Juventus cayendo hasta el cuarto puesto, la Roma va en tercero, pero en la cima de la tabla se está fraugando un duelo épico. El Inter de Milán, con doblete de Lukaku y gol de Lautaro Martínez, ante la Lazio, le robó la punta al Milan de Zlatan y Rahimovic, que había dominado la tabla por varias jornadas. Los dos equipos están separados por tan solo un puntito. Y para agregar más sabor a esta rivalidad, el derbi de la Donanina es este domingo. Así es, gambeteros, el primer lugar de la tabla se jugará frente a frente en Milán, donde el cuadro de Romelu Lukaku se enfrentará nuevamente al equipo de Zlatan y Rahimovic. Se va a poner, pero que si bueno, gambeteros, ¿podrá el Milan vengarse de la derrota en cuartos de Copa Italia? ¿O el Inter dominará en dos seguidas a sus rivales? Déjenoslo saber en comentarios. Gambeteros, estaremos integrando al Gambenius noticias sobre el fútbol sudamericano. Cuéntanos en comentarios si esta nueva sección te agrada. Vamos hasta River Plate, porque han recibido una gran noticia el día de hoy. Y es que se hizo oficial el fichaje de Agustín Fontana, que llega procedente del Banfield. Bacherano regresó a deleitarnos con su fútbol, pero no, no regresó del retiro tristemente. Fue invitado al tradicional amistoso organizado por Barcelona de Guayaquil para presentar a sus nuevos planteles. Y tremenda entrada que le hicieron. Ni por ser amistoso y el invitado le perdonaron. Casi le destrozan la pierna. Pésimas noticias para Colo Colo, porque la situación no mejora y se siguen hundiendo cada día más. Tanto así que están rozando el descenso. Ayer les empataron de forma dramática con un penal al minuto 96 ante los Higgins. Y gracias a ese empate se jugarán el partido de vida o muerte contra Universidad de Concepción. Necesitan ganar sí o sí. Es su única salvación de la B. La final de la Supercopa Argentina entre River Plate y Racing fue reprogramada. El partido estaba previsto para el 24 de febrero, pero se retrasó una semana por lo que se jugará el 3 o 4 de marzo. El equipo no pierde el tiempo gambetero y a unas cuantas horas del partido entre el Barça y el PSG, el diario reveló que supuestamente Neymar habría llamado a Messi y no sería para desearle lo mejor en el partido, sino para convencerlo de ir al PSG el próximo mercado de fichaje. En esta llamada supuestamente le habrían contado sobre el club y sobre la vida en París. Ya muchos jugadores del PSG han manifestado su gusto por tener a Leo en su equipo y es algo que causa mucho ruido y molestia en el Camp Barça porque parece que Messi vuelve a ser un poco feliz en el Barcelona y este tipo de declaraciones únicamente hacen que el entorno de Leo se vea afectado. Inclusive hay algunos que llegan a pensar que este tipo de declaraciones tanto del club como de los propios medios franceses son para desequilibrar al equipo antes del partido de mañana. ¿Será que lo conseguirán? Jornada del mundo, nos perdemos el partido de mañana gambeteros. Suscríbete a La Gambeta y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos video y siempre puedas estar bien informado.